Durante el desglose de actividades realizadas en materia de seguridad por el Procurador General de Justicia, Arturo Nález García, el diputado perredista Juan Mendoza dio lectura a la posición parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, a fines de aclarar la situación patrimonial del gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes. Este es el valor de ese caudal inmobiliario, pero además es necesario que usted conozca su marco de atribuciones, sus competencias constitucionales, porque el espectáculo que dio jueves pasado es un espectáculo derestable. Usted es un representante social, representante de los intereses de la sociedad, no de los intereses de su gobernador, a quien exoneró y absolvió de manera inmediata, que a un servidor lo acusó, lo procesó, lo sentenció y lo desaforó en cinco minutos. Usted es garante de la Procuración, usted debe integrar carpetas de investigación, creítes, hacer la valoración de pruebas, no andar queriendo meter al bote, porque así lo dice, es un lenguaje suyo, no andar queriendo meter al bote a todos los sacatecanos. En contraste, Arturo Nále García exhibió la declaración patrimonial del mandatario estatal, para esclarecer la situación de este personaje. 14 años son 168 meses. ¿Cuánto le gusta que gane un secretario en particular de un gobernador? Vamos a ponerle 40 mil pesos mensuales. ¿Cuánto le gusta? Vámonos bajitos, vámonos bajitos. ¿Cuánto le gusta que gane un presidente municipal de la capital? ¿Le parece 40 mil pesos? Bajito. ¿Cuánto le gusta que gane un secretario de Estado, un secretario de Turismo? ¿40 mil pesos? ¿Cuánto le gusta que gane un diputado local? Vámonos bajito, 40 mil pesos mensuales. ¿Y cuánto le gusta que gane un gobernador? Vámonos bajito, 40 mil pesos mensuales. En 14 años, suponiendo que él hubiera ganado 40 mil pesos, en 14 años, él comprobaría ingresos por 6 millones 720 mil pesos, más aguinaldos y otras prestaciones. Nos iríamos a 7 millones de pesos. Él puede acreditar ingresos en los últimos 14 años, por lo menos por 7 millones de pesos. Ah, pero tiene gastos. Pues no mantiene a su papá porque no tiene papá. No mantiene a su mamá porque es les huérfano. No mantiene esposa, no mantiene hijos, no tiene dependientes económicos. Entonces, esos 7 millones de pesos mínimos obtenidos durante 14 años corresponden o no con su haber patrimonial. Esta no es una deducción mía. Esto es lo que se deduce de los informes que me ha mandado la Contraloría y el Registro Público de la Propiedad. Situación similar fue la que el diputado priista Benjamín Medrano expuso, esta, en contra del diputado de oposición Juan Mendoza. Estas riquezas de las que él habla, el señor diputado, también se han investigado. O si son hechas a base de falsedades en documentos, como las que ha presentado, para dar los valores. Él perfectamente como abogado sabe que los valores que se señalan en las escrituras públicas son a los que llegan, los que hacen las contraventas. Finalmente, el diputado del Partido del Sol dijo que si estos actos son para esclarecer la situación de los funcionarios, adelante. El riesgo latente de que la impunidad, que la corrupción se vuelva la esencia de este gobierno en los cuatro años que resta. Qué bueno que va a iniciar la investigación que pediría que le inicie y que inicie paralelamente la del gobernador porque será el momento memorable, formidable de llevar a la carpeta de investigación los avalúos de esas propiedades. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.